¡Hola a todos! Soy Aurora Grimm, la Simmer of the Sia número 1 y bienvenidos a mi canal. Y en esta ocasión les traigo mi versión de Raider Shell Challenge, también conocido como el video en donde hago una construcción en una hora y fijo que duró más tiempo, ya que recordé que el Shell Challenge existía como un día antes de que tuviera que dar la fecha límite, por lo que alegría. Ahora, aquí está. ¿La construcción existe? Sí. ¿Quieren saber cómo termina? Pues lo van a ver en este video. ¿Cómo termina una construcción de una hora? Ya han visto mis construcciones de ocho horas, ya han visto mis retos, ahora verán cómo quedan las construcciones que hago en una hora. Y creo que podría estar peor, ¿saben? Podría estar peor. Pero entonces, bueno, no soy un canal de construcción, lo repito, lo repito y lo repito. No soy un canal de construcción, me encantan los Shell Challenge, pero no soy un canal de construcción en el absoluto. No creo que mi punto fuerte sea la construcción en el absoluto, que los 50 videos de construcción del canal de sintientes mayoritarios no los engañen. El 80% son colaboraciones. Pero aquí está la construcción. Hago Shell Challenge, entonces tengo que saber construir de alguna manera. Y pues bueno, como dije, esa construcción la hice en una hora. Creo que es genuinamente un récord, salvo por la vez que tuve que hacer un reto. Pero los retos no cuentan para esto. Entonces, bueno, el reto del Shell Challenge no es que tuviera una estructura demasiado complicada. La verdad, la hice sencilla a propósito porque sé que el Shell Challenge de octubre fue terriblemente complicado. Entonces intenté que este sí fuera más sencillo, más suave y como un poco descanso, ¿saben? Porque él se lo publicó cada vez, pero quería darles una especie de descanso, por así decirlo. Entonces, bueno, la idea que tuve, de hecho, fue después de dar construcciones para otra colaboración, que verán dentro de poco. Y me dije que casas gemelas serían interesantes. ¿Sabes? Esas casas que son idénticas entre ellas, excepto por los colores y que están al lado, como muy pegadas de las otras, como ni siquiera hay un espacio entre ellas, pues me dije que podría hacer eso. Por lo que aquí está la idea en general. También me he dado cuenta que usualmente hago construcciones más rápido cuando pienso que son por algún tipo de reto. Por ejemplo, las construcciones con las que menos me demoro siempre han sido como las construcciones de un pack, para una habitación o por un color, etcétera. Por lo que me dije que para hacer las cosas más rápidas, iba a ser un reto al mismo tiempo que hacía el Shell Challenge. Por lo que pensé en hacer el reto de blanco y negro. Como lo hice de alguna manera con el reto de los presupuestos que ya hice en el canal. Pero creo que esta vez lo llevé a un extremo y como si lo tenía en mente desde el principio. Por lo que esta casa tiene como blanco, negro y grises, como para contrarrestar, ¿saben? Y eso sería todo. Hay algunos cuadros que vienen con grabor vintage, que tienen como labial rojo, pero esos no cuentan, ¿vale? Y si me dicen que cuentan, lo negaré totalmente. No leí ninguna regla sobre el reto de blanco y negro, pero no decidí deducir. No es difícil, el título lo hice, el rojo no cuenta como infricción de reglas si no podía cambiarlo. Pero, porque ya saben, estamos en los Sims 4, no hay paleta de color. Igual en los Sims 3 no es como si pudiera modificar cuadros así, por lo que no importa. Pero entonces, bueno. Como dije, las casas son casas gemelas, por lo que en esa construcción hay dos casas diferentes. Una en donde el blanco es predominante y otra en donde el negro es predominante. Esas casas realmente tienen exactamente la misma cosa como tienen los mismos conceptos. Tienen un lugar de computadores, un lugar de ocio, comedor, cocina, sala. Tienen exactamente el mismo tamaño y los mismos conceptos en generales, solamente que yo les dije los diferentes. Tienen como ese mismo estilo moderno, minimalista. Pero, por ejemplo, la primera casa que hice, tiene una habitación abierta, tipo 6 de las escaleras del segundo piso. Y la habitación está directamente allí. Después un baño y después también tienen dos habitaciones extras que serían más bien divididos. En cambio, la segunda casa que hice, pues solamente tenía una habitación y más bien tenía un estudio. Y la sala está en el segundo piso, cuando en la primera casa está en el primer piso. Como este tipo de modificaciones las hice un montón, pero la verdad las bases son las mismas. Casi no cambia suerte entre nada. De hecho, repetí objetos a propósito. Por lo que realmente me pareció un concepto interesante. Y creo que es un concepto adecuado. Porque como me gustó mucho la idea, la verdad quiero explorarla más cuando tenga más tiempo. Como cómo me quedaría si me morara dos horas en esa construcción. O sea, en ese reto de sim, me gustaría hacerlo en algún momento con construcciones. Porque me parece interesante ver qué tanto se degrada mi habilidad para construir entre menos tiempo tenga. Y entre más tiempo que tenga, como quiero ver la diferencia realmente con la misma construcción. Por lo que probablemente haga esto. Pero esta es la idea que me dio en una hora. De hecho, creo que el concepto que hubiera tenido sería muy diferente si hubiera tenido cinco horas, seis incluso. Pero tuve una hora y la verdad te estoy feliz con el resultado. Lo único que realmente creo que yo cambiaría con esta construcción serían los techos. Porque simplemente no sabía qué hacer con los techos. Saben que yo tengo algo con lo simétrico. Honestamente, no sé si conocen Osono 90 y Osono. ¿Sí? Pero él usualmente tiene techos con muchas cosas en construcción. Como él mismo lo dice, tiene techos con un montón de cosas en construcción. Usualmente a mí no me molesta casi nada. Solamente tengo algo por la simetría, ¿vale? Si alguno es simétrico, en serio, tengo problemas con eso. Como no solamente es en los sims. En general, como pegando hojas, tengo problemas. Siempre me gusta que todo sea simétrico. Escribiendo que es asimétrico. Como... Me gusta mucho la simetría, básicamente. Entonces, esta construcción tenía que ser simétrica. Por lo que los techos tenían que ser simétricos. Y, en general, el techo... Los techos de los lados no fueron ningún problema. Cuando llegué al del medio era problemático. Porque podía ser un gran techo. Pero tenía que elegir entre blanco o negro. Y no tenía ni idea de cuál elegir. Y después tuve el mismo problema con las vallas. Que iremos a eso. Al final hay una valla negra. Porque no pude poner vallas de varios colores. Y... En conclusión. Esta casa no fue para nada cool para alguien que le gusta la simetría. Como en teoría creía que me iba a gustar. Porque, pues, casas gemelas, simetría, cool. Pero no realmente. No me gustó en absoluto. Y como esta... La primera vez que me pasó un bug horrible fue en esta construcción. Saben que me gusta usar las vallas. Y esta vez las vallas eran un error muy raro. Que cuando ponía las puertas se elevaban. Seguro que ya lo vieron. Porque me muere como la mitad del tiempo en esas vallas. Pero tenía que mencionarlo. Porque sin duda es algo destacable. También tengo que admitir que estaba viendo episodios de The Good Doctor. Mientras estabas creando esta casa. Por lo que si se me pasó algo. Culpenlo a mi... Culpen a mi cuerpo que no ha dormido como en tres días. Es el culpable, básicamente. Al igual que es el culpable que esté llegando demasiado en este video. Pero bueno. Realmente no tengo nada más que comentar. Como al final del video tendrán unas cinemáticas. Como de costumbre. Espero que esta construcción les haya gustado. ¿Ustedes creen que los hechos serían aceptables? ¿O cómo los mejorarían? Les doy consejos honestamente. Si quieren descargarlo como de costumbre. También abajo en la descripción tendrán un link a la galería. Si quieren un link alternativo. Por favor píramelo en los comentarios. Y bueno. Ahora sí. Con eso dicho. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.